¡Vamos! 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 Luego de esos herbalos nos parece que traes el llega en medio de su tijito en la flor que va a comer Luego de esos herbalos nos parece que traes el llega en medio de su tijito en la flor que va a comer Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa chupa, chupa la mielcita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa chupa chupa, chupa la mielcita ¡Gracias!